Bueno, sea el sistema MX menos 2Y más Z igual a 1 Es el que le gusta al alcalde Stepona, este ejercicio Más Z igual a menos 2 No lo ha pillado Vamos a ver, MX menos 2Y más Z ¿Vale? Le encanta No, con forzado no, este si hubiera sido forzado, más MZ Pero este no, más Z Más Z Bueno, yo te dije que lo que tenías que hacer era Ser el determinante de matriz ampliada que sería este M menos 2, 1, 1 1 menos 2M, 1 menos 2 Y 1 menos 2M, 1 ¿Vale? Una vez que has hecho eso, tienes que hacer la matriz de coeficiente que es A Y hacer su determinante Porque si el determinante es 0 El rango de esto va a ser 2 ¿Vale? Entonces no va a ser compatible determinado Va a ser otra cosa Pero si el rango de esto es 3 Va a tener 3 filas independientes seguros Y tiene 3 incógnitas Así que va a ser compatible determinado Entonces hago el determinante de esto Y esto da Menos 2M3 Menos 2, menos 2 Más 2M M3 M2, menos 2, menos 2 M2, menos 2M Más 2M Más 2M Desgraciadamente Te sale un Ruffini ¿Vale? Entonces lo tienes que hacer por Ruffini De esta manera Lo que distingue al hombre de los niños es Que aquí dividas todo entre 2 ¿Vale? Venga Luego con el 1 Da Y luego esto lo hago con la ecuación de segundo grado Que a mi me resulta más cómodo ¿Vale? Vamos, es que nada porque tengo una super calculadora que me la hace Y da 1 y menos 2 ¿Vale? El 1 da 2 veces Bueno, da igual Una solución doble Entonces Los números que me dan problema Esto lo voy a borrar Yo ya puedo poner que si lambda Digo si M Es distinta de 1 Y M es distinta de menos 2 Es un sistema El rango de A Y el rango de A' son iguales Y además son 3 Que es igual número de incógnitas Entonces es un sistema compatible determinado Y ahora lo estudio para cada valor de M Que me da problema Pues está aquí X O no sería M ¿Vale? Entonces borro y digo 1 y menos 2 A ver que pasa si M es 1 Me queda esto Y te dije lo que había que hacer Una manera de hacerlo Otra era por determinante Por Gauss Lo hacía yo Restos Esto menos esto es 0 Esto menos esto es 0 Esto menos esto es 0 Esto menos esto es menos 3 Ya está Eso es imposible Y si es imposible Es que es un sistema incompatible Si M es igual a 1 Me queda que el rango de A es 2 Pero El rango de A no es ni 2 El rango de A es 1 Fíjate Pues son la misma fila las 3 Y el rango de A es 3 O 2 Es que es imposible Entonces Sistema incompatible No tiene solución Todo tiene solución Menos la muerte No Lo siento pero no Venga Entonces por Gauss Yo creo que es más fácil Porque hace dos rectas Onde llega al final Si le queda una fila de todo 0 Es compatible indeterminado Se queda 0, 0, 0 Un número Es incompatible Yo creo que es mucho más fácil Que hace 20 determinantes ¿Puedo borrar esto? Sí Y luego Si M vale menos 2 Me queda Menos 2 Menos 2 1 1 1 4 1 1 Menos 2 Y 1 Menos 2 Menos 2 1 Yo Lo había ordenado Voy a poner esta Primero O esta Primero Luego voy a poner esta Y luego esta Y ahora resto Esta menos esta La primera La vez es igual Y hago Esta menos esta 0, 6 3 Menos 3 Y hago Esta más 2 por esta 0 Menos 6 Y fíjate que esta con esta La resto Y me queda todo 0 Eso quiere decir que es un sistema Compatible indeterminado Si M es igual a menos 2 El rango de A Es 2 Que es igual al rango de A Pero es menor que el número de incógnitas Sistema Compatible Indeterminado Del que hay que buscar la solución Esto lo borro ya Estos son todos iguales Y me queda este sistema X menos 2Y Menos 2Z Igual a 1 Y de aquí puedo simplificar Puedo poner que es 2Y Más Z Igual a menos 1 Divido todo entre 3 Y lo que hice ayer Yo lo que hice ayer fue esto Dije que Z era lambda Si Z es lambda Me queda X menos 2Y Igual a 1 Más 2 lambda Y 2Y Igual a menos 1 Menos lambda ¿Vale? Y es igual a menos 1 Menos lambda Partido 2 Y X igual a 1 Más 2 lambda Más 2Y Y queda que aquí es Lambda también Bueno pues ya está Más ese que te pudiste hacer Era mucho cuando me campeaba Un segundo uno Hacia otro Un poquito más fácil Y ya está Más 2 Y ya está Terminado X